Nos habéis preguntado que cuáles son las fiestas más importantes en Sevilla y para nosotras son la Feria y la Semana Santa. Bueno, nos habéis preguntado sobre la Tomatina y es una fiesta en la que consiste en tirar tomate y se celebra en Valencia en agosto. Aquí en Sevilla no sabemos mucho más de ello porque no la celebramos, pero bueno. Bueno, aquí en España existen muchas ferias, sobre todo aquí en Andalucía que es donde nos gusta más la fiesta. Está la Feria de Córdoba, la de Granada y, hombre, obviamente está la Feria de Sevilla que es la mejor de todas. La Feria de Sevilla se llama la Feria de Abril. Lo que pasa es que muchas veces no coincide con Abril porque depende también de la fecha en que empieza Semana Santa. Es una semana y empieza... Bueno, antes empezaba el lunes, lo que pasa es que se llama lunes de pescadito, lo que pasa es que desde hace un año para acá han cambiado el lunes de pescadito y lo han pasado a sábado porque así puede venir la gente del norte sobre todo que tienen fiesta durante ese fin de y se vienen aquí a Sevilla a las fiestas. Entonces, empieza ahora mismo el sábado por la noche que prácticamente es domingo porque empieza a las 12. Y realmente el sábado de pescadito consiste básicamente en una comida de pescadito frito, que es lo que más comemos aquí, que es lo que está muy bueno. Y se trata sobre todo de reuniones de amigos, reuniones de empresas, etc. Y se ponen en casetas. Las casetas son estructuras, digamos, que son muy grandes y básicamente lo único que tienen son muchas mesas y muchos sitios para bailar, que es lo que nos gusta a nosotros aquí. Bueno, la feria es una tradición que los padres siempre... Bueno, llevan a los niños de toda la vida a la feria y por eso siempre está la zona de los cacharritos, la zona de las casetas. La zona de las casetas suele ser para los padres o que se van a bailar y la zona de los cacharritos suele ser para los niños porque... Bueno, y para los chavales, sobre todo porque allí se montan en atracciones. Son atracciones, pero aquí se les llama cacharritos. Y bueno, es una excusa muy buena para salir con tus amigos y todo eso. Nosotros salimos a la feria todos juntos y nos lo pasamos súper bien. Y sobre todo aquí es tradición vestirse de flamenca. ¿Qué es vestirse de flamenca? Bueno, pues un traje típico aquí y mientras te vestes de flamenca bailas sevillanas como están haciendo mis amigas. Y bueno, estas son dos chiquillas vestidas de flamenca bailando el baile típico de la feria, sobre todo de aquí de Sevilla, que son las sevillanas. ¡Ajú, abuelito! 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 De Chilicana, de Chilicana teníamos toda una barra, de Chilicana teníamos toda una barra, de Chilicana. De Chilicana, de Chilicana teníamos toda una barra, 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 de Bueno, pues con el tema de la religión, en España hay gente que cree y gente que no, pero sí es verdad que hay muchos más creyentes que en Francia, por ejemplo. En Sevilla en concreto la religión es muy importante y a casi todos los sevillanos nos gusta la Semana Santa, aunque no seamos creyentes. La Semana Santa consiste en que muchas hermandades de la ciudad salen por el centro y los barrios de Sevilla con su figura y se reúnen muchas familias y muchos amigos para verla. Esto, por ejemplo, es una vestimenta de una de las hermandades, ya que cada una tiene su propio vestido y cada una tiene un itinerario diferente. Aparte también celebramos las romerías, que son muy importantes y que consiste también en que un paso sale por algún sitio de la ciudad y muchos creyentes van desde sus ciudades hasta el lugar desde donde sale la Virgen en forma de penitencia y siempre suelen ir andando. Ahora vamos a hablar sobre los carnavales. Aquí en España los carnavales más famosos son en Canarias, que es un estilo a los carnavales de Brasil. También van disfrazados, se hacen como unas pasarelas por la calle y van tocando música, bailando y es muy parecido a los de Brasil. Después también es muy famoso el carnaval de Cádiz, que eso es más diferente. La gente se disfraza por la calle de cualquier cosa que sea graciosa, que tenga humor. Es un estilo como Halloween, pero con vestido gracioso y se viste casi todo el mundo. Y también es muy famoso allí, que en el teatro hay grupos que se presentan y se hace un concurso que hablan sobre también cosas graciosas, pero cantando. Y es difícil de que sobre todo las personas extranjeras lo entiendan porque son cosas como muy típicas de aquí de España, pero que se entiende difícil en el extranjero. Los días más importantes de la Navidad, del 24 al 25, que sería la Nochebuena, que es donde se reúne toda la familia, que sería el día de Papá Noel. Lo que pasa es que aquí en España no es Papá Noel como la persona que viene a traer los regalos a los niños. Entonces, hay a personas que sí les traen los regalos, pero es muy raro. Es un día donde se cena la familia y donde se reúne una familia así grande y eso. Después está el día de Nochevieja, que sería del 31 al 1, que es en plan las personas quedan más separadas, en plan grupos más chicos las personas que quedan. y sería donde se toman las uvas, que la gente se toman 12 uvas, mientras unas campanadas que se ven normalmente por la tele, que se graban en Madrid. Después está, bueno, ese día también la gente sale de fiesta y eso por la noche, como celebrando el Año Nuevo. Después está el Día de Reyes, aquí podemos ver cómo van vestidos. Y se celebra, en plan, cuando traen los regalos, que sería la noche del 5 al 6. Y ellos reparten caramelos, se hacen como unas cabalgatas donde ellos van montados y los niños, sobre todo más pequeños, aunque va mucha gente, reparten los caramelos. Y también la familia se reúne el día 6, sobre todo a la hora de comer, para ver qué regalos han traído y eso. En torno a la Navidad, los días antes, se prepara la gente en su casa, pone un Belén, representando sobre todo el religioso, el más religioso, representando el día 25, y se coloca el nacimiento, donde está, bueno, el secreto se le llama aquí en España, donde está el niño Jesús, la Virgen María José, el abuela Mula y eso, en el porta de Belén, y se colocan los reyes magos, eso principalmente, pero después hay gente que pone también el pueblecito y pone a Anjía, todo eso. Hay gente que se lo curran un montón. Y yo creo que ya está. Gracias.